Buenos días niños y niñas de cuarto año básico. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias en tiempos de pandemia. El día de hoy veremos un video de la unidad La Tierra, un planeta dinámico. Recomendaciones. Busca un lugar tranquilo donde puedas ver el video. Puedes tomar apunte en tu cuaderno de ciencias. Ve este video las veces que quieras. Es importante aprender todos los conceptos ya que te servirán en tu proceso estudiantil. Contenidos. ¿Qué es la geósfera? Las capas de la geósfera, las placas tectónicas, movimientos de las placas tectónicas, sismos, magnitud e intensidad de un sismo, tsunamis, erupciones volcánicas y alertas preventivas frente a un sismo, un tsunami y una erupción volcánica. ¿Qué es la geósfera? Es la porción de la Tierra que se encuentra formada principalmente por rocas y minerales y representa casi la totalidad del planeta. Incluye la superficie rocosa y todo aquello que se encuentre debajo de ella. La geósfera está conformada por diferentes capas. Capas de la geósfera. La corteza es la capa más externa y delgada de la geósfera y se encuentra en estado sólido. El manto es una capa sólida, sin embargo, tiene un comportamiento plástico, similar a la de un fluido. El manto se divide en manto superior y manto inferior. Y por último, el núcleo es la capa más interna del planeta. Se divide en núcleo externo e interno. El núcleo externo está formado mayoritariamente por hierro y mikel en estado líquido. Y el núcleo interno se encuentra en un estado sólido que está compuesto principalmente por hierro. Placas tectónicas. Se localizan sobre una delgada capa del manto superior, la que está formada por material rocoso fundido, llamado magma. El movimiento de este material hace que las placas tectónicas se desplacen. La corteza terrestre se divide en 13 placas tectónicas principales. Sin embargo, hay una gran cantidad de placas de menor tamaño. Existen placas tectónicas tan grandes que abarcan tantas regiones de la Tierra cubiertas por océanos como también zonas en las que existe continente, tal como se presenta a continuación. A la porción de la placa sobre la cual se encuentran los océanos se le denomina placa oceánica. A la parte de la placa sobre la cual se ubican los continentes que se denomina placa continental. Tanto la placa oceánica como la placa continental pueden ser parte de una única gran placa tectónica. Movimiento de las placas tectónicas. Debido a que las placas tectónicas están en constante movimiento, se produce el contacto de unas con otras. A las zonas donde se enfrentan estas dos placas se les denomina límites. Límite divergente, límite convergente y límite transformante. Debes leer cada una de las definiciones en tu guía número 10. El sismo. Cuando dos placas tectónicas se mueven una respecto de la otra, se traban y se produce una acumulación de energía, la cual al liberarse repentinamente da origen a un sismo. Los sismos corresponden a una vibración de parte de la corteza terrestre que se origina mayoritariamente en los límites convergentes de cada placa tectónica. Tal es el caso de Chile, que se encuentra en las cercanías del límite convergente entre las placas de Nazca y la placa de Sudamérica. Un sismo tiene un hipocentro y un epicentro, los cuales se explican en el dibujo. Magnitud e intensidad de un sismo. Para medir un sismo, se emplean las denominadas escalas sismológicas, entre las cuales las más conocidas son las de Rister y la de Mercalli, como se muestran en la tabla. Alerta preventiva frente a un sismo, a una erosión volcánica o a un tsunami. El Centro Nacional de Alerta Temprana es la unidad de la UNEMI encargada de vigilar y decretar las alertas relacionadas con los distintos riesgos del territorio. ¿Qué hacer frente a un sismo? Ante un sismo, tenemos las siguientes recomendaciones, antes, durante y después del sismo. Antes del sismo, determina qué zonas son las más seguras en tu hogar o en el colegio o en la comunidad en donde te encuentras. Durante el sismo, mantener la calma y permanecer en el lugar donde te encuentras mientras dura el sismo. Si el sismo es de gran magnitud, debes resguardarte bajo una mesa o en el marco de una puerta. Después del sismo, evacuar y dirigirte a una zona de seguridad previamente establecida. Para más información, recuerda siempre leer tu guía. Los tsunamis. Cuando los sismos de gran magnitud tienen un epicentro en el mar o en lugares cercanos a la costa, se producen los tsunamis, también llamados maremotos. Los tsunamis son una serie de grandes olas que impactan las costas después de ocurrido un terremoto. ¿Qué hacer frente a un tsunami? Es importante saber dónde y cuándo se producirá un sismo que origine un tsunami. Sin embargo, si viajas o vives en una zona costera, es importante tener presente las siguientes medidas. Al decretarse alerta de tsunami, aléjate del mar y camina rápidamente a sectores altos por sobre los 30 metros del nivel del mar. Después del tsunami, mantenerte en un lugar seguro y elevado, ya que debes tener presente que un tsunami es una serie de olas y generalmente la primera no es la más destructiva. Erupciones volcánicas. Los volcanes se forman al producirse una grieta en la corteza terrestre. Es donde emerge el magma hacia la superficie, el cual se acumula y se enfría en torno a la grieta. Con el paso del tiempo, la acumulación de magma les da su característica formal cónica. Sin embargo, muchos de ellos, como los que se encuentran bajo el océano, no presentan dicha forma. Las partes que conforman un volcán son el cráter, el cono volcánico, la chimenea y la cámara magmática. Alerta preventiva frente a una erupción volcánica. Alerta verde. Alerta temprana preventiva. Alerta amarilla. Alerta roja. Debes leer en tu guía las definiciones de cada una. Bueno, niños y niñas, hemos llegado al final de nuestra guía. Espero que les haya servido. Cualquier consulta me lo pueden enviar a mi correo fabiolaabarsua.jlp.gmail.com Y nos veremos en nuestra próxima cápsula. Que tengan un lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias!